Asia Argento, pionera del movimiento Me Too y de la denuncia pública de los abusos sexuales del productor Harvey Weinstein, habría llegado supuestamente a un acuerdo para callar la amenaza de denuncia de Jimmy Bennett, un joven actor que asegura fue acosado sexualmente por la actriz en 2013 cuando él era menor de edad. Argento trabajó con Bennett en 2004. El diario The New York Times asegura tener documentos que prueban tanto el encuentro sexual como el acuerdo. Gracias por ver el video.